Si lo pienso solo ayer, todo iba bien Solo ayer veía un sol que me llenaba de alegría Nunca yo, nunca pensé que jamás, jamás de aquí sería Si lo pienso creo que fue mi ingeniedad Solo ayer que no sentía todo el peso de la edad Ahora sé, yo con el llanto pagué para crecer aún más Ahora lo sé En futuro quiero yo hablar, miraré a través del tiempo No, no acabará aquí, la vida inventaré, ahora yo lo sé No, no acabará aquí, alguien encontraré, iré a hacer Desde mañana yo, te iré pensando a hoy, que es ya tan solo ayer Lo primero que haré, sin duda será Conservar todo lo bueno que hasta hoy yo construí Desde aquí, volver de nuevo a empezar Mirando en mi interior, sin mirar atrás En futuro quiero yo hablar, porque sé que será mío Nuevos sueños por realidad, y no pienso rendirme nunca más No, no acabará aquí, la vida inventaré, ahora yo lo sé No, que no pueda acabar así, no acabará porque La vida inventaré, una luz veo brillar, una luz veo brillar Que me acompañará, que me acompañará, que me acompañará, que me acompañará a mí Y sé que no, no acabará aquí, la vida inventaré, ahora yo lo sé No, que ya no, no acabará así, alguien encontraré, iré a hacer Desde mañana yo, te iré pensando a hoy, que es ya tan solo ayer Solo ella estaba sola ayer Y ya tan solo ayer No, que ya no, no acabará así, yo lo sé No, que ya no, no acabará así, yo lo sé